Se va para afuera Entonces cuando tú tienes una pancha acá Más o menos la pancha Tienes estos dos biseles, ¿sí o no? Mira, los biseles se juntan Así Y acá es donde entra la macía Viene una encintada Una cinta de papel Macía Y con la espátula Comienes a peinar Y se seca la macía Como se seca, se chupa Porque al secarse el agua sale Y esto se chupa Entonces nuevamente otra mano Otra vez otra maciada Y ya queda perfecto Se seca, lo lija todo Lo lija, lo pintas Y ya queda una pared perfecta Como se fuera la pared de arriba En algunos casos, yo he visto que Esto le está abriendo las piezas Ahí un poquito más arriba O se va a bajar ahí Lo que pasa, mira El sistema de árbol A pesar de que es bonito No es perfecto Si tú tienes una plancha Como digo 1.22 Por 2.44 ¿Sí o no? Entonces Donde viene bisel de fábrica De la plancha Es de este lado Y donde viene el corte Es de este lado O sea, este lado no tiene bisel Ajá Entonces como no tiene bisel No tiene donde Digamos, recibir la macía Así que para En una plancha En un forrado De drywall ¿Sí? En un forrado de drywall Que se forra a manera de ladrillo Así Siempre Siempre Se tiene que encontrar O bien Bisel con bisel Lo dos juntos Perdón Bisel con bisel Lo dos juntos O corte con corte Siempre se tiene que encontrar así Jamás En un forrado Puede puntarse Bisel con corte ¿Por qué? Porque si tú puntas El bisel Con el corte Ahora sí estamos Así en contra ya ¿Sí o no? Si tú puntas Cuando tú macíes Acá Entonces la macía De acá va a quedar fea Se va a comenzar A formar un punto Es como que Es como que Acá Le metes macía Pero la no Y si es macía Te sigue maciéndome Hacia este lado Y acá recién Estaba llegando de radio Te sigue maciéndome Hacia este lado Y acá ya le llevó Y acá va a estar hundido O sea que Acá hay una imperfección Entra ahí Entonces La parte técnica Si tú quieres ser No quieres ser Campero Como mucho se ve Entonces Bisel con bisel Perfecto O si no O si no Corras Corte con corte ¿Ves? O si no Corte con corte Corte con corte Así es O corte Corte con corte ¿Ves? Ah ya Amarrarlo Perfecto Pero si tiene que ser así Cada plancha Amarrado No puede ser Una o una así No Ah ya Así Amarrado Es más resistencia Así Si no Si no lo amarran Esto pierde resistencia Y aparte Que se raja Ahora Este Es como los ladrillos Los ladrillos Por ejemplo Cuando tú pones ladrillos Acá así Sin mezcla Por ejemplo Pones uno Y pones acá Una hilera Hasta arriba Así del río Pones otra hilera Así del río Otra hilera Así del río Tú a este ladrillos Lo empujas Y esta hilera Se cae No O sea No ofrece resistencia Pero si a ese ladrillos Tú lo pones Y lo amarras Como debe ser Lo amarras A cada uno Tú la empujas Y no se cae Porque está amarrado Entonces es lo mismo acá Es lo mismo que sucede Cuando hay un evento sísmico Las planchas Sufren La pared Sufre Varias cosas La pared Cuando hay un evento sísmico Sufre Desfección Que es ¿Me puede pasar una pita Por parte de mi mujer? ¿Una pita? Una hoja ¿Una hoja? ¿Esta lo tiene? Sí Mira Cuando hay un evento sísmico La plancha Sufre O sea Desfección Primera Así ¿Ya? De ahí sufre Con presión O sea Viene una fuerza de acá Y a la plancha Lo achata Achata Y sufre La plancha La desagerando ¿No? Sufre También sufre El rozamiento O golpes Hay que estar en paredes Toca Y rozamiento Y todo eso Entonces Hay un montón de fuerzas Altavique Que eso se le llama Fuerzas de cálido Hay un montón de fuerzas Altavique Que durante un evento sísmico Le suceden Altavique Entonces En base a eso En base al evento sísmico Si tú lo amarras En forma de ladrillo Es donde Va a tener menos resistencia Y ahí va a comenzar A abrirse Entonces Ahí Digamos que Tanto en la pared Como en el estilo raso Debe ser así Amarrado Como le dicen Todo trabajo De drywall Amarrado así Entonces Ya sabes Corte con corte O Bicejo Esa es una manera técnica De De forrar Las puertas de drywall De paredes De los rasos De cualquier tipo de trabajo Siempre así Ya sabes Esto de acá Esto Y si lo vuelvo a repetir Así Esto es un error En forrar Porque Habrá una verdad Mucha gente Por economizar Le mandan asilo No vas a estar comprando Me saca una planta Y solamente te queda esta opción Ah Entonces Ya Le pones Cuatro No hay No hay Cuatro Con el reloj Con el reloj Cuando se forra así Corte con corte Así Corte con corte Así Entonces Acá En este lado Sigue donde La masía Va a apuntar ¿Por qué? Porque el masía Es así El masía Es Primero Le mandas Una capa De masía Sola ¿Ya? Una capa De masía De masía Sola ¿Ya? Luego viene La cinta de papel La cinta de papel Mira Llamando capa Macía Macía Luego de esa pegada De cinta de papel Viene otra capa De masía Encima Otra vez Llamando de capa ¿Ya? Cuando se seca Cuando se seca Este Viene La cuarta capa Porque cuando se seca Se chupa ¿No? Y no queda bien La cuarta capa Otra vez Eso se llama Demasiado Y ya queda todo Junto y visible Pero como son cuatro capas ¿Ya? De masía Acá ya se trae un bulbo Entonces como yo Tienes un bulbo Acá Tu masillada No puede ser Tan chiquitita En el ancho De la masillada De la patula No puede ser Fue de 20 centímetros Mínimo 60 centímetros De ancho Para que todo Este bulbo De acá Que Digamos Disimulado ¿No? O sea No este No se soluciona No se arregla ¿No? Pero tu de Lanchar la masía Masillar todo esto Como ya un empastado Así Hace que se pierde El bulbo O sea Cuando hay mucha gente Que Como que no conoce Bien eso Y hace que Esos son los que No han estudiado ¿No? O se va a ser casito ¿No? Ya No se me entienden Entonces ya viste Y entender Y bueno La vida gusta De acá No gusta Ni opinar Nada De cosas Vemos cosas Que la masía De fe Lo cortes con cortes Le dan así De ladito Pues Que no te chudir Y toma A ver Que te cae hasta la cinta ¿Eso se repara? O ya no Si Se puede reparar Pero Uy Doble chamba Más cuesta la reparada Que una instalación normal Oye Veo Que Esa cinta Que le ponen Que está colgada Ya Claro Feo Y creciendo En el Entonces Eso Eso no es muy técnico Que digamos Si Ustedes Vienen acá Están invirtiendo Esa verdad Pero lo están invirtiendo Para Al conocimiento Al conocimiento Porque Obviamente Esto no te dice Ni la chamba Tú ves que lo hacen Y nadie te lo dice No Nadie Te lo van a decir No Yo soy de la persona Que Piensa en la teoría Y que es en la práctica Lo son importantes Ahí